Gracias mi buen Dios Por sacarme en este mundo malo Porque un día yo estaba perdido Yo estaba buscando la solución de mis problemas Señor, pero tú me ayudaste Por eso te alabo Por eso te canto con todo mi corazón Señor Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Solo tú puedes cambiar al hombre y la mujer Señor Sirviendo a dioses muertos Hechos por manos de hombre Y nunca, nunca pude hallar la solución No podemos encontrar la solución de nuestros problemas Mi Dios, solo mi Dios Si nosotros estamos adorando a un Dios que no está vivo Pudó cambiar mi ser Un Dios muerto no te puede ayudar Cuando oí yo su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Porque no le adores a un Dios todopoderoso Que merece la honra y la gloria Mi Dios, solo mi Dios Y es la presencia de Dios Y es la presencia de Dios Recibelo mi hermano, mi hermana Misericordia Misericordia Oh Santo Ahora solo adoro a Cristo, mi hermana Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Que un día con letras de oro Mi nombre escribió Adoro a Dios, adoro a Dios Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Un día el Señor te va a recompensar Mi Dios, solo mi Dios Ahí está, recibelo Recibe la mano de Dios Pudó cambiar mi ser Si quieres ser cambiado Acepta a Cristo Cuando oí yo su palabra Entró en mi corazón Y ahora solo adoro a Cristo Y ahora solo adoro a Cristo Solamente con Dios podemos ser feliz Mi hermano Mi Dios, solo mi Dios Solo mi Dios Él vive, Él vive y permanece para siempre Pudó cambiar mi ser Cuando oí yo su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Oh, te adoro maestro bueno Ay, poder de Dios Ay, poder de Dios Ay, poder de Dios Siéntalo en tu corazón Siéntalo más, siéntalo más ¡Suscríbete al canal!